¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Y nada más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré No sé si me enamoré No sé decirte cómo fue tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mira, y de nada más lo sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, yo no sé decir qué pasó, pero de ti me enamoré, y aún no sé cómo fue. Gracias.